amigos tenemos un nuevo código de anime fighter crack que te pasa de aire que está sacando código todos los días darle like a este vídeo si quieres más código buenos años como están bien menos al novio para el canal y cracks estamos llegando a los de códigos no sé qué te pasa de aire está dulce amigo la dire está de pana ahí sacando códigos y nosotros estamos felices obviamente y hoy amigos le venimos a traer el código amigos atentos crear porque aparte del código menos aparte del código madre mía amigos esto va a estar brutal porque encima creo que mañana o el sábado empieza el evento de jen creo amigos tenemos un evento de look amigos evento de suerte locura amigos vamos a pasar a poner el código a ver qué amigos que lo que nos da amigos esto puede empezar el trial no se preocupen vamos finalmente a poner el código el código amigos amigos vuelvo a decir lo mismo que ayer ojalá que me de un toque a la una a la dos a tres thanks giving una cosa nos da solamente una cosa no quiero ver amigos vamos amigos una posición de shiny cracks es una locura posición de shiny mejor de lo que me esperaba amigos amigos una posición de shiny y que te dará locura amigos no me lo puedo creer es que no sé cómo se usa que me da como y y me aumenta el change chance a la que no que yo soy un pavo no soy un pavo y claro yo soy un pavo bien yo soy un pavo y digamos es que esa posición de la vez del mercadero es decir al no amigo sentía empieza El triel y empieza del cero No, amigos, increíble Igual, amigos, todavía casi siendo bastante fácil A partir de la medida que vos vas creciendo Los niveles de las tropas Ya se te hace un poquito más fácil Antes me parecía más difícil, pero bueno Ahora estamos bastante fuertes Ya se me complica, amigos, a partir de la 90 Creo que ahí ya se... vemos si pasamos la 91 o no Llegué a la 94, ¿sí? Pero bueno, esto, amigos, todo depende del momento Porque a veces llego, a veces no llego ¿Se entiende? Ahí estamos, mira 25 trillones, amigos, tiene el boss Excelente, vamos a ver un poquito más de potencia ahí Ahí está, mira cómo le damos un poquito más de potencia Nice, 7 trillones, excelente Y vamos acá Tuki, 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 ahí va, ahí va Bien, excelente, Tuki, vamos Siguiente botoncito, amigos, a ver ¿Qué nos depara? Ahí estamos, amigos 85 cracks, ronda 85 Acá también es un poquito más... no es tan difícil Pero, bueno, lo hacemos bastante rápido Mira, Tuki, activamos un poquito acá El turbo, un poquito el turbo Bien, después tenemos todos NPC de billones Que solo lo matamos de un solo golpe Ahí estamos Demi Good, amigos, excelente Ahí está, amigos, me gustó mucho la actualización Si te gustó, ya sabéis que dale like Porque está bastante buena, amigos Tiene muchas cosas, mucho contenido Para subir Lo vamos a seguir subiendo de a poquito, ¿sí? Para no subir todos juntos Ahí estamos, excelente Bien, nice, amigos 86 cracks Ahí estamos, 72 trillones Bastante épico, amigos No podemos gastar los yenes No se pueden gastar los yenes No tengo forma de gastarlos, amigos No sé cómo gastarlos Abro estrellas, abro, abro Y no se me gastan cracks No sé cómo hacer, amigos Ya vamos a buscar la forma No se preocupen cracks Ahí estamos Lo matamos a los Excelente Bien Y ya después lo mismo que antes Todos personajes de billones Ahí va Ahí, Tuqui Excelente Bien Ahí va Ahí va Nice Nice Y nice, amigos Bien 87 Botoncito, creo Ah, no Ah, no El botoncito es en el 87 Siempre me confundo, amigos Siempre me confundo Que el botón es en el 87 Y en realidad es en el 88, amigos Ojo, cracks Ojo Porque En la 94 El boy ya tiene casi 800 trillones de vida Y se complica, amigos Se complica A ver 40 trillones, amigos Tiene el boss Excelente Tuqui No sé cuánto tiene que tener, amigos Para poder pasar Más lejos La 95 ¿Cómo tiene que tener? ¿Como 600? No sé, amigos Ahí estamos Excelente Tuqui Bien, amigos Bien, bien A ver Matamos este de 40 trillones Y me queda este ¿De cuánto? De 40 también Igual me quedan 3 minutos, amigos Estamos muy bien, eh Estamos bien Estamos bien, amigos Roto 27, cracks Ahí estamos 9 trillones Excelente 6 4, 3, 2, 1 Bien, amigos Este Excelente Estamos creciendo, amigos Porque yo me doy cuenta por el tiempo Yo me doy cuenta por el tiempo Cuando estamos bien Digamos, cuando estamos mejorando Porque Antes pasaba con 2 minutos A los 2 minutos 40 ¿Se entiende? Ahí te das cuenta que mejoraste Amigos Siguiente Bien, cracks Botoncito Sale Vamos, amigos Excelente, cracks Siguiente botón Ronda 89 Ojo ahí, cracks Acá se empieza a decir Pasaban 91 o no Directamente al boss, amigos Directo al boss Estamos, amigos 89, cracks Tuki Vamos directamente al boss Y nos ponemos a matar Tiene 182 Trillones de vida Ojo, cracks Y después tiene, bueno Todos personajes bajitos Eso me sirve, amigos Porque La clave es La clave, amigos De esto Es pasarlo rápido Si vos lo pasas rápido, amigos Pasamos a la siguiente ronda Me gustaría, amigos En este video Ya que Lo puedo pasar Fuera de cámara Pero en cámara No lo puedo pasar nunca No sé por qué, amigos Pero No pasa nada Bien Le queda Ya le sacamos Más de la mitad De la vida Excelente Le hemos sacado 100 trillones Ya le sacamos Un poquito más Así que No me va a demorar mucho El tema de los NPC De los costados Porque Son de poco nivel Ahí estamos 28 trillones 23 trillones Excelente Vamos directamente Empezamos atrás De atrás adelante 4 Excelente, amigos Un trillón por ahí Excelente 800 Ahí estamos Bien Mira qué rápido Tuki Bien Amigos en un minuto, cracks Épico En un minuto, cracks No, no Increíble, cracks Yo pasaba con 3 minutos Me costaba 2 minutos, eh Me costaba 2 minutos, amigos Ronda 90 Excelente, cracks Bien, bien Creo que lo paso Creo que lo paso a la venta, ¿no? A ver Tuki Bien Tenemos 200 trillones Creo que tiene menos Ojo Ah, no Tiene un poquito más 20 trillones más Y después tiene cuánto Ah, bueno Acá tenemos Ya tenemos NPC 23 trillones 34 Y ya Es un poquito más complicado Siete, no va a morar Un minutito y medio Quizás Pero No hay que parar Espera, amigos Ya después ronda 91 Vemos si la pasamos o no Amigos Le queda poco Tuki Vamos a la abajo Empezamos atrás, amigos Empezamos atrás, eh Picamos ahí Excelente Le queda 2 trillones 10 trillones Fácil No tan Tampoco tan fácil Pero bueno Ahí estábamos 22 trillones Para acá A mí esto Tiene de 22 a 30 algo De 22 a 30 algo Amigos Excelente 5 trillones Excelente Vamos por ahí Nice Vamos ahí No me cae ninguno para atrás No Vamos Empezamos a Adelantar No sé Porque siempre me pasa Que me olvido Atrás Me olvido En el PC Ahí estamos Tuki Seguimos con este Amigos Nos va a costar un poco Dos metros y medio Bien, amigos Estamos ahí No hay que perder La esperanza Quizás la podemos pasar O quizás no Ahí estamos Seguimos con este Ahí estamos Excelente 32 trillones Amigos Tienen todos De 30 trillones Amigos Eso Perdemos mucho tiempo Ahí, eh Pero no pasará Amigos Vamos a pasar a 91 Y vamos a ver qué tal Bien Ahí estamos 34 trillones Ahí está Vamos a ver qué tal El último, amigos Y vamos a la siguiente ronda 91 Con 1 minuto 45 Puede que lo pasemos, amigos Puede, 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 puede ser Amigos, puede ser Depende 400 No, no puedo Esto ya me lleva Un minuto Dos minutos Ojo Son todos De un trillón Amigos Son todos De un trillón Pero amigos Tiene mucha vida Cracks Tiene mucha vida Amigos No creo que lo pase Si mato a este Si mato a este Y me quedan 40 segundos Que no lo creo No creo, amigos No puedo matar al boss Tan rápido No sé, amigos F en el chat Amigos No puedo pasarlo Amigos En video No lo puedo pasar Fuera de cámara Te lo paso A 93 o 94 Pero en cámara no puedo 20 segundos, amigos No lo paso, Cracks No lo paso Matamos al Si, amigos Matamos al boss Tampoco creo No sé si matamos al boss Pero bueno, amigos Me quedan Todo un trillón Esto me demora 30 segundos Amigos Ni siquiera el boss Voy a poder matar Ni siquiera el boss 6 segundos 5 Bueno, el boss Si lo mató Si lo mató Bien, amigos Dos segundos Un segundo Amigos Matamos al boss ¿O no? Ay, si Menos mal, amigos Menos mal Bueno, amigos Ahora lo que vamos a hacer Cracks Vamos a usar la poción Vamos a ver si Cuánto dura Obviamente Y tenemos look De más look Si Vean A ver si vamos a activar Los dos Tenemos hora de look Mira, tenemos Jane Jansen 3,15 Y de look Tenemos 14 Vamos, amigos A comernos La poción De shiny A ver A la una A la dos A la tres Vamos a ver cuánto le da Dos minutos ¿Cómo? Dos minutos ¿Cómo? Dos minutos A ver Mucho shiny Me sirve Pero amigos Nada Pero dale Dale Que salga un secreto Mítico Shiny Por lo menos Mítico Shiny Mítico Shiny Dame algo Shiny Pero dame un mítico Shiny Por favor Un secreto ¿Te imaginas que me toque Un secreto de shiny? No, lo juro A ver Dale Nada Me queda un minuto veinte Ay, ay, ay Ay, raro shiny Ay, legendario shiny Ay, legendario común Ay, shiny Ay, shiny Ay, ay, ay Un minuto y cuarto ¿Te imaginas que me toque? Amigos, tengo 14 de look Y no me toca nada Un secreto Un mítico Un secreto con blessing Mínimo A ver Secreto con blessing mínimo Épico Shiny Ay, ay, ay Me queda un minuto, amigos Efe en el chat Efe en el chat Amigos Me tocan Con pasión de web Mítico Pero no Mítico Míos Un mítico común No shiny Me toca mítico Pero común No shiny Nada porque de amigos Nada porque de amigos No lo puedo creer Mucho shiny Pero nada Shiny chance 50% Que me estás contando Que me estás contando En serio 50% De shiny Chance Es una locura Una increíble Pero no me toca nada Amigos Mítico Nada 20 segundos Amigos Vamos Secretos shiny Por favor Ojo que se lo dio Ojo que se la dio Se la dio Amigos Increíble A ver Nada Amigos 15 segundos 14 segundos 13 segundos Nada Ni un mítico Por lo menos Un mítico shiny Un mítico shiny Con blessing Nada amigos 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 segundos F en el chat F en el chat Amigos No hemos conseguido nada Más que Nada Nada de nada Nada Bueno amigos Espero te haya gustado este video Que te haya servido el código Amigos Estamos tristes Porque no me tocó nada Hemos gastado la shiny La poción Pero bueno amigos Hay que seguir intentando Los quiero mucho Y ustedes en los comentarios Pónganme si les toca algo bueno Adiós amigos Adiós